Muy buenas noches y le damos la bienvenida a KW Noticias para que se entere que en México y en el mundo también suceden cosas buenas. Soy Elisa Nájera y gracias por estar de nuevo con nosotros. Les recordamos que puede ver este noticiero ahora mismo en nuestra página de internet kwtv.com.mx. En esta ocasión tenemos pases dobles para el parque temático más grande de México, el Bioparque Estrella. Lo único que tiene que hacer es mandarnos un correo a noticias arroba kwtv.com.mx con el nombre de su animal favorito. Estos son nuestros titulares. El titular de la Conagua, José Luis Luege, asegura que el agua del sistema Kutzamala es 100% potable. Este fin de semana habrá ley seca en el Distrito Federal debido a las elecciones del 1 de julio. Ya están definidos los equipos que se disputarán por la final de la Eurocopa. La delegación mexicana alcanzó la meta de 100 deportistas para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El titular de la Comisión Nacional de Agua, José Luis Luege, aseguró que el líquido que distribuye el sistema Kutzamala en el Distrito Federal y el Estado de México es 100% potable a pesar del olor. Jesús González nos tiene todos los detalles. La Comisión Nacional del Agua se deslindó del mal sabor y olor del agua potable suministrada en el Distrito Federal. Según la Conagua, son las autoridades capitalinas quienes deben revisar sus tuberías. Pido y hago un exhorto a que se cuide el agua. No se vale criticar a la Conagua cuando se tiene un 40% de fugas. No se vale criticar cuando no se da mantenimiento a los sistemas de almacenamiento. De acuerdo con la Conagua, en Valle de Bravo existe una cianobacteria denominada geosmina, la cual ocasionó un raro sabor de líquido y un olor parecido a tierra mojada. Sin embargo, durante un recorrido a sus instalaciones, la Comisión demostró que el proceso de purificación del sistema Kutzamala permite tener agua 100% incolora e inolora. Según el titular de la Conagua, el líquido proveniente del Kutzamala es de la mejor calidad a nivel mundial, por lo que los mexicanos pueden estar seguros de que su salud no peligra. Para mí lo importante es un mensaje de tranquilidad, de que el agua tiene calidad. Yo bebo directamente el agua de aquí porque tengo confianza en el proceso, en la calidad del proceso. Uno de los problemas que posiblemente originan el desperfecto del agua potable en el Distrito Federal es la falta del mantenimiento de las tuberías. Y para contribuir al sanitario, en el bañamiento, se recomienda también limpiar los tinacos de cada casa. Muchísimos tanques están abiertos, no tienen la tapa. Entonces están captando suciedad del medio ambiente. Los tanques se deben de verificar cada mes. Y si está sucio o si tiene sedimentos, hay que lavarlo. Desde Valle de Bravo, Estado de México, Jesús González, KW Noticias. Con motivo de las elecciones de este 1 de julio, los capitalinos no podrán comprar bebidas alcohólicas desde las primeras horas del sábado. Veamos la nota. Con motivo de las elecciones del 1 de julio, los capitalinos deberán abstenerse de comprar bebidas alcohólicas. El gobierno del Distrito Federal anunció que desde el primer minuto del sábado 30 de junio y hasta las 24 horas del domingo 1 de julio se aplicará la ley seca. Esta medida se toma para garantizar la tranquilidad durante las elecciones e impedirá que cualquier establecimiento venda algún tipo de bebida alcohólica. Como parte de su programa de blindaje electoral, la Sede Sol resguardará desde mañana su parque vehicular para garantizar la equidad en los comicios de este domingo. Oscar Mota con toda la información. La Secretaría de Desarrollo Social informó que guardará su parque vehicular 48 horas antes de la elección, esto con la finalidad de que las unidades no sean utilizadas con fines distintos para las que fueron destinadas. Esta instrucción deberá ser acatada en todas las delegaciones y órganos del país. Cabe señalar que habrá cero tolerancia para aquellos funcionarios que no obedezcan la orden. Los castigos van de 200 a 400 días de multa y de uno a nueve años de prisión. Y para todos ustedes que tengan pensado ir a los Juegos Olímpicos en Londres, pongan mucha atención. El día de hoy la Profeco anunció varias empresas que se encuentran ofreciendo viajes fraudulentos a la capital inglesa. Veamos la nota. La Profeco y el Comité Olímpico Mexicano alertaron a los ciudadanos mexicanos que quieran viajar a las Olimpiadas, que tengan cuidado con las agencias, que ofrezcan promociones ya que pueden ser víctimas de un fraude, un fenómeno que pasa cada cuatro años. Carlos Padilla, presidente de la Comisión Especial del Comité Olímpico, aseguró que la próxima semana se dará a conocer el nombre de una empresa facultada por el Comité Olímpico encargada de la venta de boletos. Hasta el momento se tienen al menos más de 10 empresas reportadas por el uso indebido de marcas registradas y logotipos alusivos a los Juegos Olímpicos. La Profeco dio algunas recomendaciones para quienes piensen viajar a Londres. Buscar agencias debidamente establecidas y tendrán que entregar por escrito la descripción del paquete. Si la oferta es por Internet, debe de tener teléfono, dirección y correo electrónico para contactar a sus representantes y, por último, informarse sobre los requerimientos migratorios para realizar su viaje. Como sabe, todos los días ponemos en nuestra página de Facebook una frase positiva. Esta vez les queremos compartir una de Lao Tse. Aquel que obtiene una victoria sobre otro hombre es fuerte, pero quien obtiene una victoria sobre sí mismo es poderoso. No se vaya porque después del corte comercial regresaremos con toda la información deportiva.